Del libro, lo he escrito en el silencio, dos poemes. Esperarete, y nada entiendo de mí que no se hallas tú. Esperarete, más allá del siempre, esperarete. Tú existirás, y ninguna respuesta te despertará, y cualquier cosa que vivo olvidará la sostensión, la yatitud exauta de los sueños, y tú en ti sabrás de cierto, verdadero, en lleno. Nada, nada te ignorará. Habitarás en los dialectos, en los acentos, en todos los nomes por los que reconozco ciego en los coses. Sallarás los cansancios, proyongarás la esperanza. Los tus vesticios engancharánse a cada tiempo y a cada escala, y la vida reconocerá en ti el lugar exauto. Andentama, cualquier yatío, en ti encallará. Cualquier tiempo, cualquier yende, sostendrás en la historia, en columnas de alcordanza, y al instante guardará la toimasie, y lo nuevo acabarán descansos tuyos. Y aquí, aquí por siempre quedarás, no queñacerá y ainda no lo sabe, en todos los vértices, abismos de la luz. Esperaréte. Más allá del siempre, na grata tristura, na súplica muda, na salmo repetiu de los diez, esperaréte. Vendrá el desamor, el dolor de una esperanza que lentamente agoniza. Vendrás tú como promesa inacabada, y el amor como un adiós constante contigo y yo, yo amaréte, amaréte a pesar de este peso que atalla el aire, de este peso que pesa como cielo gris, de este dolor conocido, que no quiero, que acabe. Esperaréte, esperaréte siempre, esperaréte, entregaréte lo que soy y lo que no soy, entregaréte la fe, lo que teo y lo que espero, entregaréte estaciones, marques, recaíes, memoria. Quedaréme vacío, quedaréme en sin nada, esperaréte, como se espera la primavera, temblando de frío, yo, entre nunques, esperaréte. Nada entiendo de mí, que no enseñas tú. Soy, como el vacío que nada sabe, de sí mismo. Tú existes, la medida ahí se fizo, cualquier forma, cualquier dimensión, lo que calibra el mundo, e ahí se fizo. Vas a ver de ti, toles cosas callen, calla el orde, calla el tiempo, hasta la realidad calla. Nada te diz, nunca una payabra, abarcó más que el silencio. Como toles cosas que necesiten, la vida a ti regreso, como cualquier oriche, la vida parte de ti, y nunca te descansa. Nada te resiste, nada aguanta, cualquier cosa que exista o quiera vivir, a ti y en ti, Cecilia. Heriédote de instante a instante, presente a presente, pervives aquí como la vida. Yes, el regreso, lo inacabable, el firme cielo, de los míos sueños. Yes, el mío tiempo con su gaú, en esos diferentes formes. fuiste en antes, y es ahora, serás, serás lo próximo, que sienta. No. 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 Gracias.